¡Suscríbete! Vamos a ver si conseguimos ganar la carrera De momento vamos primero, vamos bien Y creo que me cogió la bici O sea, ¡ay, ay, ay, Dani! Eso no se puede consentir, chicos Ni una vez más, o sea, porque es que Me caigo y reaparezco muchísimo más atrás Estoy entonces me ha adelantado todo el mundo, ¿viste? Ya voy último Así que Dani, por favor, ni una vez más O sea, cuando lleguemos ahí hay que frenar, chicos Y asegurar la vuelta, o sea Asegurarla sin jugárnosla En plan, frenamos Y damos la vuelta Tranquilo Hemos estado a punto de caernos, chicos Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Ahí está, frenamos Ahí está, vale, con tranquilidad, chicos Sin estresarnos y sin derrapar Ni hacer cosas extrañas Ni agresivas Vale, vamos, 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 vamos Vamos cuarto, ¿eh? ¡Ostras! Espérate porque estoy con el señor caraplátano Y el señor caraplátano La resistencia la lleva un poco mal Ya sabéis que No Tengo la resistencia al máximo Y eso puede hacer que se canse Bueno, ya está cansado en realidad No le queda resistencia Vale, vamos terceros Vamos terceros Es que ya no podéis sprintar, tío Tenemos un pequeño problema, chicos Tenemos un pequeño problema El señor caraplátano está un poco fatigado Espero que no se muera y nada de eso No, nada, no creo No creo, chicos Vale Última vuelta Última vuelta Tenemos al primero y al segundo Y delante Pegadillos, entre comillas Oy, oy, oy Pero va a ser difícil pillarles, ¿eh? Va a ser difícil principalmente Porque es que el señor caraplátano Está gigado, tío Está muy fatigadete Vale, vale Se la pego uno Se la pego uno, chicos Simplemente hay que esperar A que se la pegue el otro Tal cual, chicos Ay, no No, ya me la pegué Ya me la pegué, chicos Bueno, al menos al reaparecer Creo que se me va a recuperar La resistencia, ¿no? Bueno, pero no me va a salir Nada, ni se me recupera Flipa Flipa en color y... Vale, ¡ay! Se ha caído el tío Que iba primero también Oh, shit Podríamos haberle pillado Vale, vale Tranquilo, chicos Tranquilo, tranquilo Por aquí ¡Ay, ay, ay! Madre mía, no me he caído de milagros No me he caído, vamos De milagrito De milagrito, milagrito Ojo Vale, por aquí Vamos, vamos, vamos Dime que se la pegue El primero de verdad Que no se la va a pegar Ni una vez, tío Are you serious? Tío, que se la pegue, por favor Una vez al menos Tío, de esto Que se te va el dedo Para el lado, ¿sabes? Lo típico ¿Se ha caído? No, ni de coña Si no se cae ni para atrás Bueno, chicos No me acordaba yo eso, tío De lo de la resistencia Del señor carapátero Que la llevo un par Vale Me la pego Ay, chicos, chicos Nada, me gana, me gana Esta clave, esta clavecima, tío Pues nada, chicos Lo que vamos a hacer Básicamente es jugar otra carrerita En plan de coches o algo parecido Porque de bicicleta Al señor carapátero No se le da muy bien Así que lo he dicho Vamos a jugar otra carrerita, chicos Y a ver si conseguimos ganar Con el señor carapátero Así que venga Vamos a darle caña Ok, chicos Pues esto es igual ¿Cómo estáis viendo La segunda carrerita? Ahora vamos en En un vehículo En el cual, pues No necesitamos resistencia O a lo mejor sí A lo mejor Mi asiento Necesita resistencia Antipedos No sé Porque el señor carapátero Tiene cara de De ser una persona Que se tira muchos peos No me digas que no Mira qué cara, por favor Tiene toda la cara De tirarse peos Bueno, chicos En fin Vamos a darle caña Son 40 puntos de control Hace un pelo en la boca Tío, qué cojones Vale, vamos, vamos, vamos No pasa nada, chicos Vamos a agarrar Hasta con peros en la boca Don't worry, be happy Bueno, chicos Venga, vamos a darle caña Ahí con nuestra super Akumita Ojo Uy, chaval, vaya currita Vamos, niño Madre mía, por favor Sin rozar la arena Te quedas loco Te quedas loco Vale, vamos Vamos, vamos, chicos Tenemos que ganar, eh O sea, lo digo en serio Es que como no ganan esta carrera Ya entro en depresión O algo parecido Vale, vamos, vamos, vamos Oh, Dios Uf, vale, vale, vale Hemos rozado ahí la valla Pero en plan para decirle Eh, aquí está ¿Sabes? En plan para advertirle De que De que se tranquilice un poquito Que la veo un poco subidita Vale, ojo Vamos, vamos, vamos Caballitos Los tengo detrás muy pegados, chicos Están Están pillando el rebufo entre ellos Entonces Lo vamos a tener un poco complicado ¿Sabes? Lo vamos a tener un poco complicado El que no me pillen Porque me van a pillar Está clarísimo Nada, lo tengo detrás Ya pegadísimo A ver Vale, hay que girar por aquí Cuidadito Me adelanta todo Dios No pasa nada Yo soy feliz No, ¿por dónde? Por aquí, vale, vale, vale Uf, creía que no era por aquí Pero bueno, en fin Vale, vale, vale Guay, guay Nos ponemos en primera posición De nuevo Llevamos la mitad de la carrera, chicos Llevamos la mitad de la carrera Y Estoy un poco Ay, no te muero Uf, me llega a morir ahí, tío Va, chicos Va, 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 va Es que claro El tío este lleva la bati Y la bati corre más que la kuma O no, ¿quién sabe? ¡Eh! Chaval, la valla Uf, uf, el palo Uf, chaval Entra la valla el palo Vaya que me he metido con lo de la valla, tío Que de verdad que ya me había visto que me la comía, tío Te lo juro Vale, vamos, 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 vamos Vale Vale Ahí está Tío, es que conducir por la arena me pone muy tenso Te lo juro, tío No sé por qué, pero Me pone un poquito Lo que viene a ser tenso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Nada, me pilla, me pilla Me pilla Me la va a liar, tío Voy a dejar que me adelante Adelántame, compañero Adelántame, adelántame, adelántame Ahí está Que me adelante, chico Que me adelante Tienen de faltar 6 puntos Ahí está Ahora es el momento en el cual nosotros tenemos que pillarle el rebufito Ahí está Le vamos pillando el rebufito Pero poquito a poco Ahora lo adelantamos en la carretera, chicos No tenemos prisa, de verdad No tenemos ningún No, mierda, tío La señal del stop La señal del stop me va a joder la vida La señal del stop No, hijo de tu madre Hijo de tu Hijo de su madre Pero vaya en poco me ha metido el desgraciado Habéis visto el... Madre mía, tío Que guarrazo O sea, no hay más, eh, chicos O sea, es un guarrazo ese hombre Me ha metido un empujón Que me ha mandado... Madre mía No tengo más que añadir, chicos No tengo más palabras que añadir O sea, solamente puedo decir Madre mía De verdad, eh O sea, me meto un empujón Y me manda a cuenca, tío Venga, compañero No sé qué le ha pasado ese hombre Pero se ha chocado algo Y no ha pillado la meta Bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar Ha sido una carrera un poco extraña, la verdad Pero bueno, en fin Lo he dicho Like, favorito, suscribiros, canal Si no estáis nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau